¿Cuál es el objetivo de las jugadoras? Las jugadoras aprendimos, pero se hizo un partido muy bueno en Vera Vera, en las líderes. Vera ha cumplido una línea, pero se hizo un partido muy bueno, se nos acabó el final, pero el partido del equipo ha sido con la misma línea. Al final nos estaba faltando este punto de contundencia, faltar los partidos antes del final, y es lo que hemos salido hoy. Bueno, quedan partidos muy importantes, los de casa hay que sacarlos sí o sí, y fuera mínimo uno, que es el de Guardián de la semana que viene, creo que es fundamental porque llevamos pegadas a un punto y lo demás, y nos vamos a jugar a cuatro bajas, ese punto.